En el mediodía, un programa que se llama Hora de Papá a través de su amigo José Avila Cherna a través de Televisa del Golfo y eso es gracias a todos ustedes, así que ya vamos a estar todos los días a través de la televisión, compadito ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Nos vamos con este nuevo día! ¡Sería Malacumba, don violín! ¡Buenos días, compadre! ¡Yon, yon, do! ¡Buenos días, compadre! ¡Nos vamos, gracias! ¡Buenos días, compadre! ¡Yon, do! ¡Ahora! ¡Nos vamos, gracias! ¡Tenぞamos! ¡Buenos días, combata! ¡Buenos días, compadre! ¡Buenos días, compadre! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno... ¡Bueno, ¡bueno, buenboeo! ¡Ya lo queremos! ¡Gracias mi gente, , ¡despaldamiento nos traemos! ¡Gracias por haber venido a bailar! ¡En el avio de nosotros y a todas la gente que nos ven los sabientes de entonces Señor! A la uva de la música, el carichito se picante El fórmula, el secundario Y en este bonito su carote Yo me quiero visitar, querido, a toda la gente que acompaña siempre noche tras noche Presentación, presentación A todos los muchachos que conforman la obra de entrada Empezamos a estar adentro en el barco eléctrico Muchachos verdes de la congregación Anábal de la Cruz Por la mitad de la obligación Anábal de Castilla y Camila ¡El escenso! ¡Abrazo! ¡Esta es la salud a usted! ¡De la guisana! ¡Gracias! ¡Esta es la salud a usted! ¡Esta es la salud! ¡Esta es la salud! ¡Esta es la salud a usted! ¡Casada con ocho hijos! ¡Abre a bailar la oreja! ¡Galgas a los fin! ¡Galmeron! De los teclados De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata De los teclados el hombre que le pone esa canela y el sabor a la música de la Cámara de Plata ¡Viva! 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 ¡Las cantar realizadas! ¡Este la caula del demonstrating ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Para todos los que han recibido los brazos la música de la tierra, agada de 10 años y los grabamos más a prosto ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Fuera! ¡Caula de Papá! ¡Cierna! ¡Vamos a la vida! ¡Órale papá!